Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Hemos llegado al día 37 de nuestra preparación a la semana mayor en este tiempo de cuaresma Una oportunidad para seguir abriendo nuestro corazón, preparar nuestra vida al encuentro con el Señor Y hoy se nos invita y los invito a tener presente esta palabra, la amabilidad Que cualidad, que gesto, que es natural al ser humano Pero gesto que se debe cultivar, gesto y actitud que día a día debemos trabajar todos La amabilidad tiene que ver con el cuidado de la vida, con el cuidado del otro Con una ética del cuidado, con una oportunidad para construir con el otro Un ejercicio que implica generosidad, que implica diálogo, que implica comunicación Que implica gestos para construir con el otro Entonces creo que es una oportunidad muy valiosa en este tiempo de irnos preparando al encuentro con el Señor Para disponer nuestro corazón, disponer nuestra vida, disponer nuestros gestos Para encontrarnos con los demás Aquel que está al lado mío, aquel que está en mi trabajo, en la obra educativa donde estoy Aquel con el que construyo día a día Preguntémonos cuáles son los gestos que tengo con él, con ella Cuáles son esas palabras Cuál es ese acompañamiento Cuáles son esos gestos, vuelvo y digo, con los que construyo con el otro Entonces invitarnos e invitarlos juntos a seguir viviendo este tiempo Desde la amabilidad Desde el cuidado de la vida y de la construcción con el otro La Sayista sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal